hola hola ya estamos por aquí otra vez la semana pasada os enseñe cómo esmaltamos las uñas vale y os dije que en el próximo vídeo pues las empezaremos con la estampación entonces la estampación que son placas placas tipo así o más chiquititas como las que son y de metraquilato estas son las que yo tengo tengo bastantes tengo todos los estuches voy a enseñar un poquito en estuches no son tipo así no como como libros con todo todo placas esto cómo funciona esto funciona con un raspador y con un estampado este es así tipo transparente y si no pues los hay así tipo que son más pegajosos en esta ocasión para este vídeo también he traído mis uñas estampadas pues para que veáis lo bonitas que quedan vale entonces como no quiero alargar mucho el vídeo que se me da muy bien alargar los vídeos os voy a enseñar en primer lugar por ejemplo ésta a ver si si no me salgo de cámara está vamos a estampar por ejemplo la primera con un estampado tipo tela me gusta mucho la tela pues vamos a probar por ejemplo pues con el blanco se pueden hacer dobles estampaciones en varios colores entonces esto cómo funciona cogemos el esmalte lo ponemos por ejemplo aquí le ponemos bastante cantidad así y con el raspador quitamos el exceso cogemos el estampador y como veis se ha quedado aquí entonces ahora cogemos la uña y lo ponemos en la uña en este caso ha quedado un poquito por ahí arriba ahora lo podemos arreglar y del estampador puede desaparecer cuando nos queda aquí el resto en el estampador lo que cogemos yo tengo un rolón cogemos el rolón de estos de ropa de quita pelusa y se quita entonces siguiente uñita para quitar el resto cogemos un poquito de acetona con un palito con una pinza con lo que tengáis que limpiamos la placa como veis queda limpia para el siguiente uso no que no es complicado vale pues seguimos con el siguiente uña este ha sido con tejido veis que ha quedado todo sucio por al lado no os preocupéis vale luego lo limpiaremos todo entonces vamos con la siguiente uña vamos a cambiar de color en esta ocasión vamos a coger el color dorado como es una uña roja pues bueno pensar que se acercan navidades y bueno a ver cuál cogemos por ejemplo vamos a coger este de aquí ponemos bastante cantidad de pintura hay que decir que los esmaltes tienen que ser bastante espesos si no son espesos no van a estampar de acuerdo tienen que ser bastante espesos entonces vamos a probar con el estampador el transparente hay algunas que van mejor que otros pero veis como se queda ahí todo toda la pintura entonces con este vemos donde ponemos el dibujo no me digáis que no es bonito y lo mismo pasamos el estampador por el rodillo del quitapilusas entonces lo mismo limpiamos y ya la tenemos lista para el siguiente uso ahora vamos a usar otra la de metraquilato estas son de sí sí me encantan son preciosas son súper bonitas y en esta puedes bueno tienes dibujitos sueltos tienes dibujos así como para uña completa puedes ir eligiendo como los colores que hemos elegido de uñas son bastante oscuritos si lo ponemos en negro no se va a destacar vamos a coger el plateado a ver que cualquiera si me salgo de cámara chicas perdonadme la verdad es que es un poco bastante complicado trabajar y verse una misma porque si no lo veo vale vamos a poner la abeja vamos a usar el transparente otra vez para ver dónde lo colocamos ahí está la abejita buenísima bueno pues ahora cogemos y y estampados mirad qué cosa muy bonita es súper bonito todo esto es pintura normal es esmalte normal no es nada de permanente ni nada lo único que ha de ser bastante cubriente tiene que ser bastante espeso entonces ahora vamos a coger una tipo geometría vale en este caso vamos a usar dos colores para que veáis cómo quedan con dos colores podemos coger el negro y cogeremos el blanco a ver cómo queda también todo esto ya luego es la idea de cada una tenéis que echarle un poco de imaginación eso es la creatividad que tenga cada uno cogemos el blanco y ahora cogeremos el negro a ver qué tal queda vamos a probar vamos a probar a ver qué tal queda me parece que se ha mostrado un poquito pero bueno vamos a ver tenemos dos colores vamos a probar con dos colores a ver qué tal el negro se verá más se verá menos perdón y el blanco queda un poquito manchadito pero bueno para que veáis que se pueden hacer varios colores que no se tiene que hacer solo con uno limpiamos un poco cuando tengamos el algodón ya bastante sucio volvemos a cambiarlo y fijaros qué bien quedan las placas quedan como nuevas vale esto es una cosa que siempre lo tenéis es una inversión pero luego esto siempre lo tenéis no es como los stickers pegatinas al agua de esto claro se va terminando tienes que ir comprando en cambio esto lo tienes para siempre y ahora vamos a hacer la última vale giramos la mano espero que se esté viendo todo bien y en este caso vamos a hacer pues como el que llevo yo aquí claro mi uña es más pequeñita y no ha cogido todo el dibujo vamos a intentar que coja todo el dibujo en esta uña más grande entonces haremos igual que la que yo llevo a ver aquí ponemos esmalte lo he puesto del revés quitamos el exceso de esmalte y cogemos el estampador veis como queda ahí el dibujo si queréis los restos que hay alrededor para no mancharos tanto se puede quitar con la tarjetita la misma tarjeta el raspador que yo uso las que me traen los estampadores pero con una tarjeta de crédito de estas que no uséis la de los supermercados fijaros que bonito me encanta me encanta me encanta bueno pues nada ahora que quedaría pues limpiar todo el exceso que se ha salido de la uña en este caso ha quedado bastante bien no se ha salido nada pero en las otras por ejemplo aquí ha quedado hoy una pequeña se ha manchado un poco entonces cogemos en un vasito como la otra vez y limpiamos veis que se limpia todo bastante bien limpiamos toda la parte que se ha salido hacemos así y limpiamos a ver a ver ahora así un poco más aquí si se sale por arriba un poquito pues limpiamos por al lado nos ha salido perfecto este de aquí se ha salido un poquito pues limpiamoslo aquí limpiamos por arriba hay también un producto que ahora os lo voy a enseñar que es el látex que lo llaman vale o el peel off que lo puedes conocer como peel off también que es como una especie de silicona que se pone alrededor del dedo y entonces luego una vez has terminado simplemente tienes que estirar de él como si fuera un tipo celo estiráis de él y ya acabáis de la operación esta que no tenéis que limpiar tanto como yo ahora ¿no? ahora os enseño lo que es pero bueno más o menos ya está veis que mono sobre todo una vez estampamos hay que dar una capa de top coat ¿por qué? porque si no damos top coat enseguida se nos va a ir el dibujo entonces cogemos top coat el top coat ha de ser que sea bastante líquido bastante líquido y no tenéis que apretar porque si apretáis os lleváis el dibujo ¿vale? entonces tiene que ser así poner como una gotita y hacia abajo ¿vale? y sin apretar ¿vale? que si apretáis os lleváis el dibujo? como veis siempre se lleva algo de de pintura ahí vamos tenéis que hacer así y ponemos el top coat le da más brillo a la uña y lo que hace es proteger ¿de acuerdo? si tenéis cualquier duda algo que se me haya pasado explicar o donde se compran estas platas pues me preguntáis que yo no tengo ningún problema en en contestar a todas vuestras dudas todas las cosas que puedan surgir ¿vale? yo normalmente las las platas de Von Preti las suelo coger en Ebay por puja también muchas veces lo cojo por puja y si no por Aliexpress en Aliexpress también tenéis muchísimas placas muy bien de precio normalmente salen a un euro y pico cada placa ¿vale? estas así chiquititas estas al igual pues veis que es de Von Preti salen por 80 céntimos un euro ¿vale? las de Sisi sí que son las de metraquilato esta que he enseñado de la abeja estas sí que salen a 4 euros son un poquito más caras pero la verdad es que estampan muy bien bueno chicas y chicos porque también tengo algunos suscriptores que son chicos antes de acabar el vídeo quería agradecer que me han dicho a ver si te acuerdas de nosotros a mis compañeros de trabajo tanto Miquel como Susana como Gema todos ellos siempre me recogen todos los pedidos que me llegan ¿vale? me llegan todo por correos y siempre están cogiéndome los paquetitos de los chinos que los llamamos Laura ya te ha llegado otro paquetito chino bueno pues mil gracias la verdad es que os comportáis súper bien conmigo y bueno quedéis aquí os saludo y nada y que muchos besitos ¿de acuerdo? o sea que espero que el vídeo os haya gustado venderemos en el próximo vídeo tenemos ya pigmentos holográficos o sea que os espero en el próximo vídeo si os ha gustado pues ya sabéis darle al like y suscribiros a mi canal porque así youtube os mandará un mensajito así que nada chicos chicas nos vemos en el próximo vídeo y muchos besitos bye